Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido estar como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras, he sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido estar como soy. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacato, vívete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, erró mucho de tequila, el party vacila, dilátate la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido, en fuego, bien rolling, vamos para encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingate la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacato, vívete la vida y disfruta. Estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Adonis. Suéltame en banda porque. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. No me caiga atrás que te funde. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido. Tal como soy. Cuando tú me mantengas, hablamos. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. ¿Qué más te puede decir algo? He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido. El que no le demos un beso a nadie con las manos pa' arriba. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacato, vívete la vida y disfruta. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo y el desacato, vívete la vida y disfruta. ¡Oh, oh, oh! Hermoso. Dímelo, Chino. Víctor Caldera. Shadow Towers. Digan todo a Donnie. Qué maldito humor. Jejeje. Jejeje. Dímelo, Chino. Víctor Caldera. Shadow Towers. Dígan todo a Donnie. Jejeje. Enseñor. Dímelo. Dímelo. Tres.